Música Nos hemos mantenido primeramente organizados dentro de lo que es la familia, las familias de la comunidad y la comunidad en sí, por la razón de que si es que no hubiese habido una integración de la familia, pues no habría la comunidad. Sector La Ascensión, sector Puccaalpa, sector Payama, sector La Escuela, sector Chapata, sector Cocopamba. Esos son los seis sectores y que tienen cada uno esos mayores. Bueno, nuestros ex-cabildos, nuestros mayores, iniciaron con la celebración de la Fiesta de la Cruz, pero parece que ya un poquito los siguientes cabildos, no sé si en el 85, 90, 95, ya le fueron dando un poco valor, no sé si al maíz, a nuestra comida diaria. Y a lo que hace entonces, hace 20 años atrás, o un poco más, que yo recuerdo, se cultivaba mucho maíz en la comunidad, aún no existían los invernaderos. Entonces, además de eso coincide, para mi punto de vista, coincide con la celebración del Inti Raimi. Bueno, en 1999 mismo se hace esta fiesta de Sara Raimi. Bueno, en 1999 se planifica o se toma de acuerdo en la comunidad, bueno, hagamos algo que tenga un significado, en agradecimiento a la Madre Tierra, porque da sus productos, porque de ella vivimos y comemos. Entonces, por eso dijimos, bueno, que sea una fiesta, en agradecimiento a la Madre Tierra, a la Pachamama, por darles esos productos. Que a través de la generosidad de Dios, tenemos el suelo, y el suelo nos produce, que es el maíz. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que tener siempre en alto, porque si es que no hay el sostento del maíz, no tenemos para vivir, no tenemos para comer. Entonces, esa es la actitud de nosotros, que ahora podemos integrarnos todos, la comunidad, en un momento, para nosotros decir, bueno, estamos dando gracias a nuestra Pachamama, y en honor a nuestro zaraguro, porque sabemos que del maíz se derivan muchas cosas, y por eso es la razón que nosotros siempre y cuando tenemos en alto, que es el maíz. El maíz, por eso zaraguro, se distingue por ser la tierra del maíz. Todo nuestro pueblo zaraguro cultivamos el maíz. Nuestro maíz, en el tiempo del incario, nos cuenta la historia que nuestros abuelos, ellos cultivaban, cuidaban con amor, y luego le cosechaban, y luego de haber cosechado, dice que lo amontonaban en una planicie grande. En esa planicie, lo ponían, lo escogían el mejor maíz, que decimos nosotros, zaramama. Al contorno de ellos, bailaban, rendiendo homenajes, rendiendo ceremonias y ritos, a nombre de nuestro maizito, que decían zaramama. El maíz más bonito, yo ya le amarré uno aquí. El maíz más bonito es para la semilla, y mi maíz me enseñó a amarrar para la semilla los mejores maíz, y solamente cuatro mazorcas. Yo los amarré aquí, ya para la semilla, las cuatro mazorcas. Y los demás maíz que yo los amarré, entonces eso es ya para servirnos, ya para hacer motecito, y también, de igual forma, la chuchuga. La chuchuga se lo hace cuando está el maíz, igual que nosotros decimos cuando está medio tierno el maíz. Y otra comida también se lo hace, también se lo sirve la chicha de jora. Entonces, por ejemplo, este maízito aquí, yo le veo que está aquí ya naciendo, el maízito está germinando. Entonces, eso yo tengo que desgranarle y hacerle secar. Dice que nuestros abuelitos, nuestros ancestros, lo hacían la chicha, le servía inclusive como purgante. Entonces, eso servía también como alimento nutritivo para las personas. Habrá algunos jóvenes que vayan tomando el nuevo rumbo de la comunidad y mantener lo que es la integridad, mantener lo que es nuestra historia, nuestra vivencia, nuestra cultura, nuestra comunidad. Como jóvenes debemos seguir apoyando a nuestros abuelos, seguir con lo que ellos nos han incentivado y no dejar que eso se pierda. Yo creo que más deberíamos cultivarlo y sobresalir. y ser más unidos para que nuestra comunidad prospere y nuestra cultura no se pierda. Lo que ellos han aprendido desde sus antepasados, nosotros seguirlos reforzando y seguirlos nosotros manteniendo para dejar los aprendizajes para nuestros hijos, nuestros nietos, y para las otras generaciones. Eso sería muy bonito, ser una cultura que aún se mantenga aquí en Sarajuro, en el país y en el mundo.